Yo soy una voz hecha, recuerdo en mi cantar En mi ardiente pieza ritoral Carne de madera, huesos de mi niñez Alma de mis acuerdos, raíces mis entrañas Llevo entre mi sangre y mis desvelos Que sembraron mis abuelos para verlos florecer Mi amor se llama quebrachal Herida de coronal, sudo y fiebre del acero Canción que me dio el rocío Y yo desde el pecho mío doy al río Y así navega mi ansiedad De vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón Yo soy una voz hecha canción para cantar A mi viejo chaco litoral Allá para siempre hasta la luna se quedó Junto a los paisajes cancioneros de la noche Donde entre las aves se anidaran El llenar de una guitarra que la selva despertó Mi amor se llama quebrachal Herida de coronal, sudo y fiebre del acero Canción que me dio el rocío Yo desde el pecho mío doy al río Y así navega mi ansiedad De nuevo hacia el lugar donde quedó mi corazón Amén Amén Amén